¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cual se practica el acto, digamos, delante de una audiencia en directo, en vivo y de ahí él pasa a ser apadrina, bueno y hace cine también, entretenimiento para adultos en España pero una industria que todavía por aquel entonces es muy 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 precaria Rocco Cifredi lo apadrina, se lo lleva a Budapest y de ahí acaba en el Valle de San Fernando dirigiendo, protagonizando y produciendo películas entonces es un poco ir de la mano de Nacho haciendo todo ese recorrido pero ya digo, hay mucho contenido también ficticio pero sí nos inspiramos en la figura de Nacho y en su vida para contar esta historia ¿Cómo fue para ti interpretar a Nacho? Digo, es conocido mundialmente por su trabajo y por sus dotes, por así decirlo ¿Cómo fue para ti decir, ok, me voy a inventar este protagónico de esta serie, va a estar cool? Bueno, yo creo que pocas veces vas a tener la oportunidad de interpretar a alguien tan especial como Nacho es verdaderamente un tío singular, que habita un hábitat muy particular también y es una persona que está muy la diáspora, yo creo, por lo menos como yo me veo a mí mismo es un tío tremendamente impulsivo, que no se piensa las cosas dos veces es muy espontáneo, sin miedo, sobre todo sin miedo a las consecuencias que vive al filo de la navaja y qué ejercicio tan interesante, el intentar caminar con esa pisada y ver las cosas a través de su mirada eso para mí era un gran aliciente y claro que tenía miedos, entre ellos, todo lo que tiene que ver con el contenido erótico porque eso implicaba mucha exposición, no solo a nivel físico, quizás más a nivel actoral y eso sí es un reto y sí me daba miedo en el sentido de que es un material sensible y si hubiese caído en las manos equivocadas, pues quizás podía no ser una experiencia tan positiva como finalmente fue para mí era muy importante que hubiese una diversidad de voces para retratar ese universo y Teresa, la showrunner, es mujer, la jefa de guionistas es mujer también y para mí era importante contar con su voz y eso también me dio ánimos para sumarme y subirme a bordo Vemos justamente, lo comentabas, creo que la palabra es que no con esta temática podía rayar en lo vulgar por así decirlo, o en algún descuido donde quedaran expuestos los actores y todo pero no, por el contrario, se va muy bien por el balance de la comedia presentarte la vida como tal del personaje, del protagónico de Nacho que justamente dices, oye, tenía cosas en casa, cuestiones, demonios en casa que al menos lo que se va viendo en los primeros capítulos y él lo tomó justamente como escape cuando él ni siquiera lo buscaba pero, ¿cómo fue este acercamiento también de Nacho? porque tengo entendido que estuvo muy pegado con esta serie y espero que contigo también te haya dicho, oye, por aquí, a lo mejor algún consejo, algo, no sé Él desde luego fue partícipe, estuvo muchas reuniones con las guionistas y los guionistas con Teresa, compartiendo cosas muy íntimas de su vida y él está encantado de que esto se haga yo, para mí era muy importante contar con su beneplácito él nunca llegó a expresarlo de forma explícita pero yo noté el día que nos conocimos por el abrazo que me dio que de algún modo me estaba dando permiso para contar su historia para ser un poco el canal para relatar su vida y para mí fue importante sentir ese abrazo Tampoco quise abusar de él es que, bueno, para mí tenía mucha relevancia más que lo que Nacho dijese sobre él mismo que eso tenía oportunidad de escucharlo porque él en España es una celebrity es una persona muy, muy conocida y entonces era fácil acceder a metraje para visionar entrevistas de él incluso él participó en la isla de los famosos o sea que si yo quería hacer un estudio de su persona había documentación de sobra entonces me resultaba interesante hablar con gente que le conocía desde el principio porque es verdad que el Nacho que yo interpreto es desde los 18 a los 26 por aquel entonces Nacho no era una persona conocida Nacho sí era conocido dentro del mundo del entretenimiento para adultos pero no para el gran público él se hace muy famoso en España a raíz de una intervención en Crónicas Marcianas que era el Late Night Show por excelencia entonces tú si salías en Crónicas Marcianas al día siguiente eras famoso y él fue allí a presentar su biografía fue sobre el año 2000 curioso que hubiese sacado una biografía con 26 años eso ya creo que da una pista una clave sobre la naturaleza del personaje que vive muy rápido entonces él sí se mostró muy generoso en ese aspecto de tío este es mi número cualquier cosa que necesites ponte en contacto conmigo estoy aquí para ayudarte pero yo también tenía claro no era un trabajo de imitación el que demandaban de mí no estábamos haciendo un biopic sobre cómo se ha hecho recientemente sobre Margaret Thatcher o Winston Churchill era un poco una revisión de Nacho yo tenía que hacer mi Nacho y entonces yo lo que procuraba era observarle impregnarme de su energía y de algún modo a través de canalizarla a través de mi cuerpo pero nunca quise ser su Nacho sino ser un poco mi Nacho ¿qué te deja este personaje? ¿qué te enseña? pues mira, tiene tantas cualidades que admiro Nacho y que a la vez me intimidan tanto porque ya como te decía antes es un tío que vive sin miedo esa ausencia de miedo esa falta de pudor ese reírse de sí mismo el no temer a las consecuencias Nacho siente una necesidad siente un impulso y lo sigue no se cuestiona el después y yo creo que estoy en las antípodas de eso yo constantemente estoy analizando lo que hago y las posibles repercusiones y Nacho es de esta como dice la canción de Sabina de por decir lo que pienso sin pensar lo que digo y eso es algo que la verdad que admiro mucho de él y cada vez me inquieta y no sé si yo estaría preparado para vivir la vida desde ese a través de ese prisma la verdad es que cada episodio los tengo que mencionar los que ya vi te va enseñando un poquito de justamente no vivas con límites no vivas con miedos porque solito nada más te va a dejar y creo que es una industria que justamente muchas veces está marcada por los tabúes por costumbres antiguos y esta serie ayuda a liberar esas cuestiones a decir oye también son personas también se vale decir que son personas sufren y pasan ojalá contribuya en ese aspecto Nacho es una persona tremendamente compleja es un tío con muchas aristas y con muchas muchas capas y para mí ver que se escondía detrás de eso cuáles son los mecanismos que lo activan que lo hacen funcionar era era algo que que me generaba mucha curiosidad y que me ponía mucho que me daba morbo también curiosamente en un mundo en un ambiente tan progresista supuestamente como como le atribuimos al mundo de las artes y del entretenimiento esto lo menciono porque creo que es bastante revelador la productora Bambú la productora de Nacho previamente habían hecho una serie sobre el narcotráfico en Galicia se llamaba Farinha una serie sobre la la operación Nécora y todos los actores de España estaban locos por hacer de narcotraficantes incluido yo también entonces todos llamaban dicen por favor consigueme una prueba quiero estar en esta serie quiero hacer de narcotraficante y cuando llegó el momento de hacer algo relacionado con la industria de entretenimiento para adultos ninguno cogía el teléfono entonces que paradoja que que haya tal admiración o ese poder de seducción del mundo del narcotráfico que eso si parezca algo digno y sin embargo dedicarte a la industria de entretenimiento para adultos se vea como algo indigno algo que que miramos con recelo y por encima del hombro y que vemos a la gente que se dedica a la vida dentro de ese mundo como gente distinta no sé levantamos una clavamos una zanja entre ellos y nosotros ¿no? cuando el consumo del porno al menos entre mi generación pues creo que se puede decir que está considerablemente expandido ¿no? sí claro hoy en día es más fácil ¿no? entonces creo que eso también nos daba me encerraba una clave por la cual a mí me empujaba a contar esta historia también ¿qué se esconde detrás de eso? ¿por qué nos nos incomoda tanto? ¿por qué nos impone tanto esta gente? ¿por qué nos vemos tan distintos a ellos cuando luego consumimos con mucha naturalidad de forma muy regular los productos que el contenido que nos ofrecen claro Martiño también se tiene que decir en tu carrera traes un papel que cuando estaba leyendo en teatro muy fuerte que es Jauría en mi opinión que es una obra que híjole yo la he clasificado como que no debería de existir no porque esté mala sino por la situación que pasa y últimamente te enfrentas a este desafío lo veo que te deja esta división justamente de contar estas historias todavía más reales más inspiradas con personajes quizá que a veces pueden ser un poco más crudos qué bueno que digas eso porque mucho del feedback que recibimos entonces con Jauría es similar al que he podido percibir por Nacho y más todavía de una forma más intensa mucho más polarizadora con con Jauría con Jauría también se nos reprochaba que por qué contar esa historia que eso era mejor no no mencionarlo yo creo que es al revés yo creo que 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 lo que no se habla se queda se queda soterrado no creo que sea bueno mirar hacia otro lado yo creo que la forma de de solucionar problemas es abordarlo y abordarlo con una forma seria pero también con naturaleza quiero decir tienes que para solucionar un problema si es que existe un problema el primer paso es reconocerlo y poder hablar de él y poder abordarlo y que haya diálogo y que se genere una conversación y que se genere debate y yo también cuando hicimos Jauría tenía muchos miedos y luego la respuesta del público fue abrumadora en el sentido de que mucha gente entendió pero tienes que darlo también de una forma digerible nosotros con Jauría hacemos todas las semanas una función para institutos y colegios y al final de la función había un debate sobre lo que los niños habían visto y muchas veces cuando recibimos noticias a través de los medios de comunicación a través de la prensa sobre desgracias de esta naturaleza se sirve de una forma muy aséptica es decir se pierde detrás las vidas humanas quedan un poco ocultas por las cifras por las siglas y no acabamos y lo vemos con cierta distancia no acabamos de percibir el drama humano que hay detrás y verlo sobre un escenario ayuda a que verdaderamente le dé una dimensión mucho más humana y te des cuenta de la tragedia que encierra eso y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros o a alguien de nuestra familia o a cualquiera de nuestros allegados entonces para mí esa experiencia fue muy positiva y digo esto porque no tienen nada que ver Jauría y la serie de Nacho no tienen absolutamente nada que ver Nacho es algo de entretenimiento y es una serie muy entretenida y muy divertida pero en cuanto al abordar la industria del porno yo creo que lo importante es para que en esta industria se den condiciones mucho más dignas condiciones más justas de igualdad lo importante es poder hablar de ello lo importante es naturalizarlo y regularizarlo y eso se consigue porque ya te digo el consumo está muy extendido pero parece que es algo de lo que está mal hablar no está bien visto hablar de ello y qué paradoja entonces yo no creo que la solución para nada sea prohibir yo creo que la solución para mejorar cualquiera faceta de estas industrias o de estas situaciones círculos ambientes es abordarlo y buscar y buscar soluciones entre todos pero eso pasa porque se pueda poner en voz y porque se pueda contar y relatar por favor dinos además de comedia entretenimiento y ciertos aristas como tú bien dijiste que nos vamos a sentir identificados por cuestiones que le pasan a Nacho qué más nos espera digo yo solo vi los dos primeros capítulos pero pues tú la rodaste tú sabes un poquillo qué nos espera para estos desenlaces y que ya se estrena mira sobre todo yo creo que es una una serie que resulta muy atractiva para para gente yo creo que es transgeneracional en el sentido de que yo la vi con mis padres con el pudor que le podía dar a mi madre tener mal lado viendo aquello y la disfrutamos y la disfrutamos todos mucho es verdaderamente es muy entretenida es una serie vertiginosa tiene un ritmo muy muy rápido una banda sonora muy potente además está ambientada en los años 90 que estéticamente es una época que a nivel plástico a mí me interesa muchísimo y sobre todo es una serie muy canalla es muy divertida y muy loca y yo me lo he pasado he sufrido mucho también porque ha sido duro pero la he disfrutado mucho y he disfrutado todavía más viéndola es difícil cuando visionas algo en lo que tú participas olvidarte de que tú estás ahí en la pantalla y y poder consumirla como un espectador cualquiera ¿no? y y con Nacho se produjo ese esa magia ¿no? ese ese efecto así que es un placer poder hablar de algo que verdaderamente has disfrutado ¿no? y quieres compartir claro si no estoy dejando algo de lado por favor Mandiño dile a toda la gente que no se pierda Nacho a partir del 3 de marzo en Lionsgate Plus acá bueno soy Martiño Rivas estoy aquí por la cosa que tengo atrás que se llama Nacho que estará en Lionsgate Plus a partir del del día 3 no tenéis por qué verla ¿vale? pero vuestra vida va a ser mejor si la veis disfrutarla es una serie especial hecha con mucho cariño y para vosotros vamos perfecto pues aquí yo me quedo platicando contigo un ratito amigos de WIPI nos vemos en la próxima yo soy Miguel de Nici y díganme ustedes que están viendo